Hola, este es Carros Réplica Antiguos. Aquí estamos trabajando todavía en la casita de playa en la que le estaba hablando anteriormente. Cierto es que ya terminamos los otros carros y la casa victoriana y tenemos otro carro que vamos a hacer en el futuro, pero estamos trabajando aquí en la casita de playa. Así que, como pueden ver, ya tiene la palma, tiene las escaleras, tiene el parking lot, tiene los carros. Ahora vamos a trabajar haciendo las hamacas. Las hamacas son algo natural de las casas de playa. Así que, pronto veremos, vamos a hacer dos hamacas, una para el segundo piso y una para el tercer piso. Y ya tenemos los cordones por los cuales las vamos a hacer. Necesitamos todavía los tubos, porque es un estilo que son hamacas, que esto también lo vi cuando fui por allá en las islas en Bahamas. Son unas hamacas que no hay que amarrarlas a un sitio, sino que son movibles, que tú las puedes mover de un lado para otro. Así que ya está hecho el parking lot, como pueden ver, ya está el parking lot, la palma y todas las cosas. Así que próximamente vamos a trabajar en las hamacas. Y como dije, ya tengo los hilos, faltan los tubos, que tengo que buscarlo en el shop a la parte de atrás. Y después entonces vamos a trabajar, ya sabemos más o menos, a la parte de abajo va a tener como si fuera una discoteca en el túnel y alrededor. Y arriba va a ser un counter con cocina. Así que seguimos trabajando en esto. En la próxima pues le hablo más acerca. Gracias por escucharme y por mirar estos inventos que hacemos. Y como siempre digo, no hay que ser un genio para hacer esto. Cualquiera lo puede hacer. Poco imaginación. Gracias. Este es kitcancel at yahoo.com y nos vemos en la próxima.